Hola, hola, ¿Amazon Alemania? Sí, dos, la, dos, la, nube, era, sí, sí, qué graciosos sois, sí, sí, que me suto si es el único que ve en 1080p, ya, el chistaco. Oye, mira que os llamo para reservar la Wii U, sí, que si el precio ese que habéis puesto ha sido un poco así a voleo o con lo que me sobre me vais a regalar una bata manta y una cartera luma de esas. Ajá, ya, vea. Oye, ¿y os puedo pagar en vez de...? ¿Os puedo pagar en deuda española? ¿Eh? ¡Que viva España! Coño, que me han colgado. Bueno, pues que empiece el Pixel. Joder, ¿cómo se lo toman estos tíos? Sí, ¿cómo suena? Igual te dice que no habrá más 3DS en un futuro cercano. Yo le pediría al alto mando de Nintendo que definiera eso de futuro cercano. Visto lo visto, lo mismo se refiere a un mes, a seis meses, a un año o a 43. La 3DS XL saldrá a la venta a finales de julio para el uso y disfrute de todos los fans de la consola en su modelo original. ¡200 eurazos por ella, oigan! ¡Bendito capitalismo! ¡Vamos a tirar la pasta! ¡1.02 inch screen! Anda que, los pobres además de cerrarlos, los están implicando en un juego para la nueva generación de PlayStation. Os hablo de Zipper Interactive, que según se ha podido saber a partir de un currículum, estaban trabajando en un título para PS3 y en otro para la nueva generación de Sony. Con Unit 13, no os voy a engañar, no les fue demasiado bien, pero... Resulta que The Last of Us no tendrá modo cooperativo, aunque sí multijugador. Naughty Dog no ha detallado cómo va a funcionar el online en el exclusivo de PlayStation. Dudo que implique el control de la niña, pero lo mismo, mapas para luchar por la supervivencia al estilo del multi de Uncharted podrían molar. Me da que hasta la Gamescom, como poco, no vamos a saber nada del online. La próxima entrega de Gears of War Judgment, que estará protagonizada por BERT, no tendrá compatibilidad con Kinect. Epic Games dice no a la cámara de Microsoft. Y yo que pensaba que el título iba a reciclar todo lo aprendido con aquel proyecto llamado Exile, que terminó cancelándose. Pues nada, que seguiremos con el mando en las manos y no haremos el payaso moviéndonos como si nos diera un ataque epiléptico mientras escuchamos a Pitbull. Tengo un tuit para terminar de este viernes de Luis Miguel Rubio. Dice, si reservas la nueva 3DS XL en Amazon te regalan una mochila con su segundo stick. O un carro ya de Ikea para que te quepa dentro directamente. Sí, hombre. Hay que ser graciosete. Me largo con una buena noticia y es que resulta, sí, para los Sonyers precisamente, que se está preparando una nueva remasterización para Okami, ese fantástico juego que salió en PlayStation 2 en el 2006 y que luego salió para Wii, que curiosamente se veía mucho mejor en PlayStation 2 que ahora. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, es una gran noticia para aquellos porque es un gran juego y un disfrute. Pero, Dios, no os vayáis a creer que va a salir en 1080p de resolución. Vamos, es una trampa. ¡Es una trampa! ¡Buen fin de semana! ¡Gracias!